Saludos, bienvenidas a mi canal, R.Landron aquí con ustedes, amante a las historias, autor de la serie The Reign of Darkness y autor de la serie de Panda el Perro Mágico. No te olvides de darle suscríbete al canal si eres nuevo y toca la campanita para ser notificado cuando suba más videos. Aquí en mi canal te estaré dando tips para escribir y para llevar tu historia desde la idea a la publicación. Adicional, te informaré de mis próximos proyectos y eventos a los cuales estaré participando. Y en el día de hoy quería bajar un poco las revoluciones, simplemente hablarte un poco a ti. Sí, a ti. Tal vez no hayas escuchado hace tiempo esto, pero estás haciendo bien. Lo que haces es suficiente. Hay veces que vemos videos de YouTube, escuchamos podcasts, estamos bombardeados con el no hagas esto o vas a fracasar. Si no escribes todos los días, nunca vas a publicar. Oye, y hay veces que nuestro trabajo como maestros del arte y de la literatura es impulsar a otras personas, sacar a las personas que están procrastinando, que están en la zona de confort. Y esto va a todas las personas, no importa su carrera. De vez en cuando tienen que escuchar que su aportación es buena, que lo estás haciendo bien. También, cuéntame en la área de comentarios, ¿qué es lo más que te gusta? ¿Por qué no lo haces hoy? Te tomas un break y le das un descanso a tu cerebro. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste con tu pareja? ¿Llamaste a tus padres? ¿Jugaste en lucha libre con tus hijos? En mi caso, estas últimas semanas he tenido mucha presión del trabajo. Exámenes finales de mis hijas, sin contar que estoy constantemente brincando entre impulsar contenido en social media, estudiando más sobre el negocio de la publicación y terminando el libro 2, The Rain of Darkness. A veces es abrumador, y si a mí me pasa que trato de ser lo más disciplinado y organizado que puedo, ¿qué puede estar pasando en tu vida? Ahora bien, esto es solo un respiro. Descansa, ve la película que tanto has postergado y vuelve otra vez. Hay veces que ese descanso te va a dar un segundo aliento. Tal vez te va a dar un punto de vista de afuera a lo que estabas haciendo y corregir un hoy en la trama o arreglar un obstáculo, o tal vez, cómo resolver el proyecto que te impuso tu jefe. Tal vez ese descanso te permita ver por qué empezaste a hacer lo que estás haciendo de instancia. No todo es trabajo, y debes cuidarte de ti mismo. Sé feliz de ti mismo. Mira para atrás de donde empezaste y de todas las cosas que has logrado al día de hoy, por más mínima que sea la hazaña. Hacer pan, cambiar un neumático, aprender a subir tu libro en Amazon, dominar Zoom u otra aplicación de conferencia. Cualquiera que sea tu victoria, apréciala. Estás creciendo. Estás aprendiendo. Cuando te sientas refrescado, yo estaré aquí para seguir guiando tu aventura como escritor. Y seguiré manteniendo mi promesa de llevar tu idea a la publicación. Espero que tengas un excelente día. Que se vean más tangibles tus metas. Y como siempre, espero que sigan bien. Y por ahora, KeyWrite mis amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!